Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más amigo compañero y compadrísimo cactus jack en otro que hicimos capítulo de nada menos que clash of clan como siempre primero que nada las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador tablet smart tv móvil videoconsola o cualquier cachivacho tecnológico compadres chiquitas gracias por estar ahí conmigo un día más se los agradezco muchísimo y esperando que el día de hoy se la pasen muy 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 bien pues bueno vamos a continuar aquí con el queridísimo mundo y la gran guerrilla de clash of clan compitiendo un poquito vamos a dar algunas donaciones porque como tal pues no me quiero quedar abajo bueno ya me están pidiendo aquí el clan guerra pues a lo que nos toca los tres mejores jugadores obviamente que van a participar y mira justo a tiempo creo que somos los 40 no nos pasamos un poquito más cadena fuera algunos pues bueno a iniciar la guerra se ha dicho si el pueblo lo pide pues el pueblo va a tener lo que quiere ok vamos a mandar un desafío a ver si hay alguien por ahí si es así pues de una vez combatiremos y estaremos en unas pequeñas revanchas bueno bueno que he hecho en estos últimos días y ocasiones primero que nada hemos terminado algunas cosillas los cañones han mejorado también ahorita pues bueno ya tengo a dos constructores disponibles y tengo una buena cantidad de hecho tengo 1500 como tal eso los quiero usar para mejorar las arqueras y es lo que pienso hacer ahorita vamos a dejar mejorando lo que son las arqueras también tengo de este lado construyendo el segundo bueno perdón el caldero mágico bueno esa es esta cosa que no recuerdo cómo se llama dónde estás dónde están esta cosa caldero hechizos oscuros ella está perdón preparándose y también pues bueno es que no sé como tal si espérame tantito y juntar bueno he intentado ahorita que todas mis unidades sean de elixir oscuro y dirán por qué cactus para qué bueno es que como tal al usar el elixir oscuro no tan no toco tanto el elixir y puedo ayudarlo a usarlo para mejorar otras cosas no ciertos aspectos beneficios como tal en ataques he tenido unas borrachas de una ganada una pérdida bueno esto esto no cuenta mucho porque en realidad fue un compa que de seguro quiso bajar de de se me va el nombre compadre de trofeos por cierto es una buena táctica la verdad es que en su momento la llegué a pensar como de qué pedo no porque hacían eso pero gracias a los comentarios que me han regalado aquí en la parte de aquí abajo pues he entendido que conforme tienes más trofeos el problema de que si subes una liga muy grande o llegas a estar en una liga demasiado alta luego los botines cuestan muchísimo trabajo ya que no son fáciles obviamente que al bajar de trofeos sacrificas un poco lo que es la recompensa por una victoria pero los trofeos y los botín perdón y los botines van a ser mucho mayor mayores a lo normal o sea realmente la cosa se pone muchísimo mejor llamémoslo así tenemos algunas mejores de las minas la verdad que también he trabajado en eso y las quiero pues a todo lo que da ahora bueno eso es lo que ha pasado ahorita vamos a ver por cierto por cierto yo sé que ustedes están pensando qué ha pasado con las donaciones en este en este mes que es septiembre la verdad es que he quedado algo bajo los novatos que han llegado al clan han sido los que nos han dado en la madre completamente entre ellos minevan y otros compadres pero bueno 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 ok ahora no pienso subir recordemos que pienso mejorar todo lo que es esto pero de momento sabes que voy a hacer es que fíjate aquí tengo esta mejora tengo esta y tengo esta y puedo mejorar esta anunciando más tampoco o puedo dejar mejorando esta en 330 y en 336 mil como tal hay varias cosas que debería hacer también podría mejorar este podría mejorar este ese también fíjate todo hasta podría mejorar este la defensa salida también podría mejorarlas hay muchas cosas que hay que hacer y que se necesita tiempo y esfuerzo pero bueno poco a poquito no por cierto no olviden que aquí en la partecita de arriba van a poder encontrar la opción de donaciones y si ustedes lo desean pueden realizar una donación de 10 pesos mexicanos la cual sinceramente la pensaría usar para hacer gemas bueno para las gemas de clash of clash of clan la verdad es que hace falta comprar muchísimos recursos y pues bueno con unas que les gustar unas 8 9 donaciones que me hicieran de 12 pesitos 15 pesitos hay quien se anime pues podría comprar este paquetito de 89 pesos que serían 500 gemas las cuales puede usar muy muy bien para que dirán que puedes comprar cactus bueno puedo comprar oro con 225 o juntar algunos otros mira almacenar el 100% con 699 gemas o el el elixir pues también lo podría mejorar mira 1500 elixir oscuro con solamente 151 o al 100% bueno hay muchas cosas que se pueden hacer no pero que si se se podrían ocupar no también de este lado necesito juntar los dos millones mi tesoro ya está entre que más o menos llenita pero por eso también quiero una quiero una guerra para ver qué qué tal nos va pero bueno mucho bla 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 vamos a bueno es que para hacer guerra no sería muy conveniente pero tengo 6 horas de escudo o sea nadie me atacaría por el momento o mejoró las arqueras las arqueras son muy buenas también o mejor esta arquera o puedo mejorar ya mi cañón al máximo esperarme falta poquito para juntar los 1600 millones o algo así o puedo mejorar este es que es un momento de mucho pensar o puedo mejorar el mortero y no sería mucho serían 400 mil 800 mil mira lo que vamos a hacer ya sé vamos a mejorar este mortero dos días y dirán por qué cactus que estás haciendo bueno bueno me sobran todavía los 800 mil que los puedo usar para seguir mejorando este cañón el problema es que si mejorara dos dos defensas de en plena guerra pues porque no sería muy inteligente de mi parte por lo cual lo que podemos hacer es esperar si voy a esperar voy a esperar mejor que acá en el caldero acá es que si ahorita si se viene la guerra y a mí se me ocurre hacer la mejora me va a dar en toditita toditita la madre o sea me van a pulverizar ok pues bueno eso lo vamos a dejar así pendiente vamos a ver por acá como van las guerras de donaciones entre nosotros como tal ya en crámen llega a 1130 jesús el perro 1014 774 no ha llegado ni a las 1000 va arriba de 1700 no voy arriba de paco mexigame 388 104 y mine van otra vez ocupando el primer lugar este mes en septiembre con 1151 la verdad es que nos va destrozando completamente por cierto por cierto que por aquí veo que no han donado muy importante recuerden ser activos y hacer donaciones por favor porque si no los expulsaremos y no me gustaría hacer eso como tal mira también me doy cuenta que no han jugado no han participado porque como tal no tienen una línea asignada aquí les vamos a dar la oportunidad a estos compadres todavía no vamos a a expulsarlos porque como tal pues casi todos hemos donado algunos se entiende fíjate conde que es nuestro mejor jugador ha donado pero la verdad es que no quisiera pero hagan lo posible por favor si están en el clan pues bueno y si se quieren unir somos piratas cactus ahí también si ustedes lo desean es un buen lugar para pasar un buen momento la verdad es que no no nos presionamos lo único que siempre exijo en este clan y todos los miembros lo saben porque sinceramente para que les presumo ustedes lo han visto en vídeo rara vez ganamos una guerra la neta es que la mayoría de las veces jugamos por diversión no la pasamos desafiándonos y echando desmadre entre nosotros entonces como tal no la llevo la fiesta muy en paz y muy alegre pero lo único que pido y exijo eso sí es que pues mínimo se hagan las donaciones no o sea lo mucho poco pero que se hagan donaciones o sea realmente hemos sido luego meses completos que hemos hecho donaciones y creo que nada más uno o dos en el mes llegan a quedarse sin donaciones por alguna cuestión de que luego nos platican que están de vacaciones o algo así o que no pueden conectarse pero es muy importante que si desean estar con nosotros donen porque la verdad es que no me gustaría verme en la pena de tener que expulsarlos no eso pues bueno no me gustaría para nada pero es algo que nada más exijo que que hagamos donaciones es todo ok pues bueno esto sería esto vamos a volver por último mi defensa bueno aquí tengo una defensa aérea el problema si son mis defensas aéreas pero bueno vamos a ver hasta que si ganamos y ponemos sonido no así e o o o o o o 90 o o o ¡Suscríbete! 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 No olviden compartirlo que eso me ayuda muchísimo a seguir coincidiendo en este maravilloso mundo que es YouTube Y no olviden regalarme un comentario aquí abajito Si desean que les mande saludos, por favor, no olviden que lo pueden solicitar por medio del blog Que también se encuentra en la descripción En fin, compadres, chiquitas, nos veremos en otro episodio Saludos de su amigo y compadre, buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente video ¡Saludos!